El carnaval es un trabajo ingente donde están miles de personas trabajando para la mejor fiesta de la ciudad. La ciudad tiene una fiesta que es un símbolo y es el carnaval. Por tanto, bueno, ha habido cosas fantásticas, nuevas, que hemos introducido en el carnaval, que han salido bien. Otras tendremos que analizarlas para mejorarlas el año que viene. El tiempo nos ha hecho una pequeña jugada que hoy estamos corrigiendo con la gala Drag. Pero yo creo que el balance es bueno, ha sido una fiesta muy segura, participativa y que, ya digo, con posibilidades de crecer el año que viene. Y estoy esperando además que sea así. Bueno, pero el tiempo siempre ha sido, estamos en las fiestas de invierno, decían antes, ¿no? Cuando estaban prohibidas las fiestas del carnaval. Entonces, la lluvia siempre ha sido amiga del carnaval, pero con un tiempo envidiable para el resto del mundo. Porque tenemos una temperatura fantástica en esta ciudad y en Canarias, en estas fechas, a pesar de ser fechas de invierno. Pero bueno, nos ha hecho una pequeña jugada. Pero también se demuestra que somos capaces de modularnos, buscar alternativas y las fiestas continúan. Bueno, tenemos que adaptarnos a los truenos y centellos. Los responsables públicos tienen que saber adaptarse a las circunstancias porque el pueblo manda. Y el responsable político es un representante de la voluntad popular. El motempo tiene que resolver en el día a día la gestión de la administración. En esta caso, en una ciudad como la Palma de Gran Canaria, ¿no? O sea, que el tiempo también es a veces aliado y a veces no. Bueno, tiene mucho de ello. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene mucho del carnaval. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es un carnaval que ha evolucionado. De los pocos carnavales del mundo que ha ido evolucionando y la Galadraga es un ejemplo. Por tanto, es muestra de biosincrasia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y su ciudadanía. Y los responsables políticos de eso tenemos que tomar nota. No, nos han copiado otros carnavales locales. Aquí en Canarias nos han copiado esta Galadraga y nosotros nos sentimos orgullosos de que nos hayan copiado. Nos sentimos, somos los primeros que hicimos esta Galadraga. Ya son, vamos, muchos años celebrándola. Y desde luego, nosotros nos sentimos orgullosos porque es un símbolo de nuestra fiesta. Uno de los actos principales, junto con la Gala de la Reina, sino que además es un símbolo de la diversidad, del pluralismo que tiene esta ciudad y de lo que significa la fiesta del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una fiesta cosmopolita. Bueno, pues este es un mensaje de libertad, es un mensaje de concordia también y de que la diversidad es un elemento fundamental y la visibilidad de esa diversidad es un elemento fundamental que aquí se tiene con normalidad. Eso sí que es un mensaje para el resto del mundo. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.